Música Amigos de México de mis amores, nuevamente aquí en este Zacapuaxla espectacular, el Zacapuaxla de mis amores, ahora en una muestra gastronómica, muy pequeña porque la variedad que nos ofrece este lugar en el restaurante Plaza es mucho más variada, pero le vamos a agradecer en cámara y le vamos a pedir que nos dé su nombre completo, su título, y que nos ubique, por favor Roque, donde estamos exactamente en este lugar casi casi histórico de Zacapuaxla, y pues muchísimas gracias por invitarnos. Por el contrario, gracias a ustedes por venir, para nosotros es una promoción muy buena saber que nos ven en otros países. Bueno, les digo mi nombre, soy Roque Ramírez Masip, soy habitante de Zacapuaxla de hace 55 años, y estamos en el pueblito, bueno, está ubicado en la sierra nororiental de Puebla, a unas que serán 160 kilómetros de la ciudad capital de Puebla, y en realidad muy cerca porque estamos bien comunicados. Es un pueblito típico de hace más de 400 años de fundación, que se funda con la llegada también de los españoles en la Nueva España. Tiene su parte de sincretismo precisamente con esa cultura española y la región, y este tipo de platillos, pues son a lo mejor unos platillos muy sencillos, pero sí son muy de por acá de la región. Son particularmente los talloyos que ya nos dijeron el nombre. Bueno, varía el nombre, el tamaño y posiblemente la manera de hacerlos y el relleno. Todo esto se hace con alberjón, eso es un... A ver, vamos a partirle aquí un poquito, para que vean la gente, el relleno, ¿verdad? Como bien dices, esto es alberjón relleno. Sí. El relleno. El relleno es básicamente alberjón, que es algo parecido al chícharo, que es una leguminacia igual. Se da en vaina, pero es de otro tipo. Y esto se muele, se combina con la hoja del aguacate. Por eso tiene su color verde. La hoja, la que crece junto con el aguacate. La hoja del aguacate se muele con el alberjón y se le agrega un poquito de ajo para hacer la mezcla. Y obviamente ya lo demás es masa de tortilla común y se adereza con salsa, con queso. Sí, salsa normalcita de cualquier de salsita. Y con quesito añejo. Queso añejo. Que es un poquito más ácido. La cecina también la hay en muchos lados, es el acompañamiento de la cecina. Vean la calidad y la cantidad. Esto rebasa el plato, pero por mucho. Esta cecina delgadita, que es... Es una cecina efectivamente delgadita, es como sabanita de cecina, digamos. Bueno, aquí a la gente le gusta mucho porque precisamente no cuesta tanto comerla. La cecina en realidad es más gruesita y más difícil de masticar. Estos son los clásicos talloyos. Talloyos. Esto es una salsa con huevo también y yo le digo que es un plato muy humilde porque lo comían los albañiles y la gente de trabajo aquí en las labores. Se hace básicamente con chile chipotle, que es el que le da el color oscuro, y con tomate. No es muy común la salsa. En realidad el color hace pensar más que es un mole, pero en realidad es una salsa. ¿Y la negrura? ¿Por qué? Es el mismo chipotle asado que le da el tono. O sea, ya no se vuelve rojo, sino se vuelve negro. Se vuelve negro al asarlo, sí, y al revolverlo con el tomate verde que es agregado ahí también y un poquito de ajo para sazonar. Y eso es toda la salsa. Estas son recetas incluso de las abuelitas. Ándale, pues. Así hacían las recetas las abuelitas. Así desayunábamos antes, ¿verdad? Así desayunábamos antes y hasta ahora. Y hasta ahora, qué bueno. Esto lo hacía también la abuela. ¿Eso qué es? Son unas enfrijoladas comunes y corrientes, pero las aderezaba con el queso asado, que también le da otro saborcito, y le ponían chiltepín. Que este chiltepín se muele con ajonjolí. Que el ajonjolí también le da... Este es el chiltepín, para que lo vean y que yo lo entienda. ¿Y esto qué es el chiltepín? Esto es un chile, es una variedad de chile pequeñito, que es como el chile habanero que le llaman, que es picosísimo. Por eso se revuelve con el ajonjolí, para que no pique tanto. Y aparte el ajonjolí le da mucho saborcito también. Claro. Se muele todo. Y ya la combinación, la tortilla, los frijolitos. Esto básicamente es una tortilla bañada de frijol. Bañada de frijol, de caldo de frijol. De caldo de frijol. De caldo de frijol. Perfecto. Porque no vienen los granos del frijol, se muele y se hace un caldo. Y se adereza con el chorizo ya. Híjole, deliciosos. Y aquí tenemos el omelette plaza. Este es un omelette común y corriente, con la salvedad, de que el relleno lleva chile de cera, que también es picoso. Vamos a abrir aquí un poquito. A ver si se ve. Es un chile amarillo, rojito, rojizo. Con chile amarillo, rojito. Y con cebolla y chorizo. Cebolla, su chorizo y queso. Este es el chile. Este sí, aquí. Se le pone muy poco porque también es un condimento muy picante. Es fuerte. Es fuertísimo. Ah, ¿sí? Si no se desvena y se guisa bien, no se puede comer. Ah, ok. Entonces ya está desvenado. Sí, sí, sí. Pasó varios filtros. Todo un proceso para que se lo pueda uno comer sin que le arañe la boca, ¿no? El sabor. Pero también es un sabor muy característico de por acá de la región. ¿Qué chiles, me dices, perdón? Chile de cera, le decimos por acá. Chile de cera. Como pimiento. Es más o menos de la forma del pimiento. Un poquito más pequeño, más boludito, pero tremendamente picoso. Toda la comida mexicana realmente es picosa, ¿no? Sí, sí. O spicy, o por lo menos tienes esa característica. Y los frijolitos, repito. Son los clásicos, sí. Se les ofrecen aquí de botán. Así es. Y esto es, como repetimos, amigos, pues una pequeña muestra. El menú ya lo estuvimos revisando, pues es mucho más extenso, pero pues no nos alcanzarían 20 programas para terminar de hablar de toda esta variedad de comida riquísima que puede encontrar usted aquí en Zacapuazla, en este hotel que está en el mero centro de la plaza. Platícanos un poquito del hotel. Bueno, es un hotel de fines del siglo XIX, concretamente de 1897, que es el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, inicia la construcción. México tiene mucha cultura y Zacapuazla tiene lo propio. Tenemos promedio de 219 edificios históricos. Tenemos iglesias muy importantes, Zacapuazla es la puerta para entrar a la sierra oriental. Zacapuazla es un lugar de verdad con una calidez humana.